Cuando la piel sufre un trauma, ya sea este quirúrgico, por quemadura, por accidente de tránsito, comienza a haber un proceso de cicatrización. Es importante que entre más rápido uno actúe en el tratamiento de la cicatriz, el pronóstico y la evolución de esa cicatriz es mucho mejor. Los láseres que se utilizan en los primeros meses son láseres vasculares. Estos láseres lo que van a hacer es cerrar los vasos sanguíneos que provocan la inflamación y obviamente van a provocar la cicatrización. El problema está de que si eso rojo va comenzando a cambiar a la fase en la que se pone ya en blanco o medio oscuro, ya tienes que utilizar láseres que vayan a remodelar ese tejido fibroso y de esa manera tratar de recuperarlo.